Niña tu no sabes en lo que te metiste Puedes volar y ya te crees invencible Te recomiendo a las reales hoy conseguir Porque no me voy a rendir Noté que al mirarte ellos van a llorar Sueñan una nueva realidad No vas a controlarlos, yo los protegeré No hables el pasado por tu bien No entiendes lo que luego está, no sabes por qué Este perfecto grupo familiar yo creé Quisiera liberarlos más, sería un error Podría ser supervisión Ya no vueles más Corta tus alas Wendy Y no vueles más Baja ya, no vueles más No es nada personal Es el precio a pagar No vueles más Baja ya, no vueles más Si enfurezco rápido tal vez es verdad Pero esta noche estoy pensando con claridad Wendy no te recomiendo ser mi rival Pues nada me arrebatarás He de apagar tu chispa que inspira maldad No te voy a permitir de hogar incendiar Si estrés es tuyo y un fuego Irrán te extinguir cariño Entonces ya voy por ti Ya no vueles más Ya no vueles más Corta tus alas Wendy No vueles más Baja ya, no vueles más No es nada personal Es el precio a pagar No vueles más Baja ya, no vueles más Baja ya, no vueles más Baja ya, no vueles más Ya no vueles más Baja ya, no vueles más Baja ya, no vueles más Necesitas entre las cosas para encender Me retirará y la mía ¿Qué vas a hacer? Ya no vueles más Baja ya, no vueles más Tus alas cortaré Caete Nena no va a doler Muy agrandada Estás No vueles más No vueles más Baja ya, 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 no vueles más